Bueno, me da gusto tener aquí a señorita Michelle Diego, ella es coordinadora Guerrero Emprende. Te saludo. Michelle, déjame poner por favor, porque sí, es importante tener nuestros mejurjes, ya uno ya tiene costumbre, ¿no? Sí. Y bueno, eres la coordinadora, ¿verdad? Sí, la coordinadora de Guerrero Emprende. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, pues es una invitación que hicimos el día de ayer, pues bueno, Guerrero Emprende nace en el 2014, si no mal recuerdo. En el 2014, así es. Julián López, el ahora regidor, pues inició este proyecto, ¿cómo van? Y bueno, platicanos para la gente que no sabe qué es Guerrero Emprende. Bueno, Guerrero Emprende inicia en el 2014, entre una plática de amigos, yo como emprendedora y con todas estas dificultades que nos encontramos en el día a día, todos los emprendedores acapulqueños, guerrerenses, y él estaba en ese momento como director de Figueín, platicamos y llegamos a la conclusión de que se necesitaba tener más apoyo. En ese momento la palabra emprendedor era algo nuevo que estaba empezando como a tomar un poco más de auge, y bueno, comenzamos a lanzar un programa por RTG que se llama precisamente Guerrero Emprende. Y a raíz de esto empezamos a invitar a muchos emprendedores de todo el estado, iban, promocionaban sus productos, nos contaban sus historias de vida, las historias de lo mucho, lo poco, los fracasos y los triunfos que han tenido a lo largo de este emprendimiento, y bueno, eso era como mucha retroalimentación entre nosotros y entre los emprendedores que eran como nuestro público objetivo. Termina obviamente el periodo de Julián en Figueín, yo me enfoque en otras cosas, pero él siguió con esta intención de seguir apoyando a los emprendedores, se comprometió muchísimo con el tema y creó una revista llamada Emprende Inversión y Negocios. Después de un tiempo que arrancó él con la revista, me hable, me dice, oye amiga, ya sabes qué, pues tenemos este proyecto inconcluso, retomamos ya ahora en radio online, teníamos el programa, se llamaba Emprende Inversión y Negocios, y seguíamos con la misma dinámica, invitábamos a los emprendedores y a las emprendedoras locales para que promocionaran su negocio, para que nos platicaran cuáles eran, pues los obstáculos que tenían en este camino del emprendimiento, qué era lo que necesitaban, qué apoyo hacía falta por parte de las autoridades correspondientes, y pues bueno, ahora aprovechando el espacio que tiene Julián como regidor y como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, decidimos retomar este proyecto tan noble y tan bonito que es Guerrero Emprende, y tenemos varias cosas en puerta, el 2022 pinta muy padre para todos los emprendedores y para todas aquellas personas que tienen también esa intención de emprender un negocio, tú sabes que el impacto económico que ha tenido pues toda la sociedad a raíz de la pandemia es tremendo, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente tuvo que cerrar sus negocios, entonces queremos impulsarlos, queremos arroparlos, queremos hacerlos sentir que no están solos en esta lucha de seguir sobreviviendo, de seguir con sus negocios, y es la tarea que tenemos en Guerrero Emprende. Bueno, pues todo el mundo fue afectado, ¿no?, por el COVID. Ustedes que han tenido ciertos proyectos, se llaman, en lo cual pues no se ha visto todavía muy bien, ¿qué proyectos, qué programas están ahorita implementando para poder...? De entrada, ahorita tenemos una dinámica, vamos a estar regalando 300 terminales CLIP para todos los emprendedores, la dinámica va a ser muy fácil, ya hay un video donde estoy explicando cómo pueden ser acreedores a estas terminales en mis redes sociales, me encuentran ahí en Facebook como Michelle Diego, también en las redes sociales del regidor, que lo encuentran como Julián López Galeana, y a partir del día lunes ya vamos a estar entregando estas terminales para todos aquellos emprendedores interesados en adquirir una. De manera totalmente gratuita. Ok, eso equivale a que seas parte. Sí, claro, o sea, que seas parte de esta red de apoyo, lo que queremos hacer es una red de apoyo entre emprendedores, vamos a estar dando cursos, vamos a estar dando talleres, tenemos el apoyo de gente que estuvo en el pasado Instituto del Emprendedor, y nos están asesorando para poder darles todo ese apoyo y todo ese conocimiento a los emprendedores y que sus negocios sean un éxito. Sabemos que cuando empezamos un proyecto, el que sea, tú lo sabes bien, uno arranca con miedo, con tus sueños, con el poco o mucho dinero que tienes y con la esperanza de que te funcione, ¿no? Pero siempre está ese miedo de y si no funciona. Sí, ¿no? Siempre tienes esa... Sí, claro, o sea, y si no funciona y mi dinero y qué voy a hacer y es tremenda esa inseguridad que de repente sientes y qué bonito que pueda haber un proyecto, que pueda haber una red donde te digan, ¿sabes qué? Nosotros estamos a apoyar, ¿cuáles son tus dudas? ¿Qué es que te ayudemos a hacer tu plan de negocios? ¿Qué es que te ayudemos a dar de alta tu marca? O sea, a registrar tu marca. Entonces, todo eso es lo que queremos hacer y bueno, con Julián como aliado sé que podemos hacer cosas muy interesantes, incluso en la instalación de la Comisión de Desarrollo Económico nos dio la oportunidad de poner unos stands. Tuvimos 11 emprendedores que fueron a promocionar y a vender sus productos y de ahí sale también esta idea de seguir haciendo estas expos, estos bazares, ya en lugares más estratégicos que con el apoyo del regidor pues vamos a tener mucha publicidad y seguro va a ser un éxito rotundo. Pues sí, pues vamos a estar pendiente, mi querida Michelle, esperemos tenerte pronto después de que ellas a ver el registro de estas 300 clics que van a otorgar y qué bueno, esperemos que este proyecto pues todavía se consolide más. ¿Cuántos integran ahorita en este momento? Mira, a lo largo de Guerrero Emprendemos apoyado a 300 emprendedores. Ahorita lo dejamos en pausa pero lo empezamos a retomar con la instalación de la Comisión. Fueron 11 los expositores que estuvieron presentes en la instalación de la Comisión pero tenemos, tuvimos como 20, 30 personas más queriendo participar. Entonces, la verdad es que el emprendimiento fue lo que sacó adelante a muchas familias durante la pandemia. Yo recuerdo que cuando iniciaba la pandemia, o sea, todo mundo estaba desesperado porque cómo te mantenías, cómo alimentabas a tu familia. Y toda la gente empezó, ¿qué a vender postres? ¿qué a vender micheladas? ¿qué a vender ropa? O sea, nos salió el emprendedor que llevamos dentro a los acapulqueños. Y muchos de estos negocios que iniciaron como informales, hoy son una realidad, lo cual me da mucho gusto y lo cual me habla del compromiso que tenemos los acapulqueños cuando iniciamos un proyecto. Entonces, lo que queremos es seguirlos impulsando, seguir invitando a la gente y así aportar un poquito a la economía, a reactivar la economía de nuestro puerto que mucho lo necesita. Pues sí, Michelle, esperemos que les vaya bien en este inicio de año. Vamos a estar en contacto. ¿Algo que les deseas agregar? No, pues nada, que nos sigan en las redes sociales para que estén pendientes de todas las dinámicas. ¿En dónde te encuentran? ¿Cómo es el...? En Facebook me pueden encontrar como Michelle Diego y en la página del regidor como Julián López Galeana, si lo encuentran en Facebook y en Instagram. Y ahí vamos a estar dando toda la información de los cursos, talleres, bazares y dinámicas que vayamos a estar haciendo a lo largo de este 2022. Muchas gracias, Michelle. No, a ti muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Y éxito. Vamos a un corte y regresamos.